La historia nueva Con poesía Hagamos tropezar el universo Derribemos astros incendiados Calmemos las tormentas con un beso Sembremos en los campos de vacío Si queremos, si queremos Si queremos, podemos conversar con el pasado Si queremos, podemos transformar este presente Si queremos, podemos modelar nuestro futuro Si queremos, si queremos Podemos construir con poesía Podemos escribir la historia nueva Podemos inventar la luz del día